Regresa conmigo, corazón Alguien me puso el miedo, recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas durante varias semanas Dice que no le interesa, aunque la llame princesa Ya me puse de rodillas, ya le expliqué las costillas para hacerla sonreguir Pero se encierra en su mundo y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundió Y le pregunto por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez que la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez que la mano la vuelvo a tomar Quiero ponerme a la orden Para arreglar el desorden Ya le empecé las mejillas Ya le expliqué las costillas para hacerla sonreguir Pero se encierra en su mundo y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundió Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez que la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez que la mano la vuelvo a tomar ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces